¿Cómo puede ser que cada vez que veo tu sonrisa, miro a mis pies? Y si no entiendo mi corazón, creo que cuando hay volante hoy Yo, imaginándote, aquí, ganchando mis labios ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que cada vez que veo tu sonrisa, miro a mis pies? Y si no entiendo mi corazón, creo que cuando hay volante hoy Yo, imaginándote, aquí, ganchando mis labios ¿Cómo puede ser? 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 ¿Cómo puede ser que cada vez que veo tu sonrisa, miro a mis pies? Y si no entiendo mi corazón, creo que cuando hay volante hoy Yo, imaginándote, aquí, ganchando mis labios ¿Cómo puede ser que cada vez que veo tu sonrisa, miro a mis pies? Y si no entiendo mi corazón, creo que cuando hay volante hoy Yo, imaginándote, aquí, ganchando mis labios ¿Cómo puede ser? 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 ¿Cómo puede ser que cada vez que veo tu sonrisa, miro a mis pies? Y si no entiendo mi corazón, creo que cuando hay volante hoy Yo, imaginándote, aquí, ganchando mis labios ¿Cómo puede ser que cada vez que veo tu sonrisa, miro a mis pies? Y si no entiendo mi corazón, creo que cuando hay volante hoy Yo, imaginándote, aquí, ganchando mis labios